Los domingos en punto de las 8 y media de la noche, La Voz G. Solo aquí, en Prae Radio, la radio diversa. Ya estamos de vuelta, ya casi para despedirnos el día de hoy. Esta carta quiero dedicarla a un amigo mío. Empieza con mí, termina con él. La verdad es que este programa lo hice un poco inspirado en él. Y la verdad es que esta carta está sacada de una página que se llama Alex Toledo, de mi buen amigo Alex, que la vez se escribe bien bonito. Yo les recomiendo que entren a su página de alextoledo.com y se van a encontrar un chorro de artículos de amor. A veces, pues, sus artículos son inspiración para lo que yo hablo. Ya saben que lo mío es muy vivencial a veces. Entonces, pues les quiero compartir esta carta que lleva por título No te conformes con cualquier amor, ¿no? Porque a veces llegamos a conocer a alguien y ni siquiera nos damos como el tiempo suficiente para ser amigos, para... Yo siempre he dicho que una relación sentimental... Primero tienes que ser amigo de la persona y ya posteriormente, pues, puede trascender algo. O sea, dense el chance de conocer a la persona y ver si realmente quieren, pues, tener una relación sentimental con esa persona. O si quieres compartir tu vida, poco, mucho, o toda la vida con esa persona, ¿no? Chavos, aprendan que nunca debes conformarte con menos de lo que das, ¿ok? Aprende que si un amor te aprieta, debes buscar uno de tu talla. Aprende que el amor no se mendiga jamás. Entonces, ahora que están solteros, pues, búsquense a alguien de tu talla. O sea, como dicen por ahí, besen un chingo de sapos y seguramente entre todos esos sapos que besan, pues, alguno se va a convertir en príncipe, ¿no? Chavos, a medida que vamos creciendo y caminando por el sendero de nuestra propia existencia, nos vamos involucrando con cosas, con situaciones y con personas. Nos volvemos parte de la historia de otros y otros se convierten en parte de la nuestra. Algunos caminan junto a nosotros por un buen tiempo, pero otros solamente llegan por una razón y se van. Otros, muy pocos, son los que llegan hombro con hombro y algunos, pues, llegan hasta el final de nuestras vidas con nosotros. Después de cierto tiempo, chavos, y edad, usualmente volvemos la mirada al pasado y hacemos un recuento de los años, pero también de los daños, y ponemos todo en retrospectiva. De nuevo, pues, a veces traemos la presencia de todo lo vivido, de las risas, los llantos, los abrazos, las despedidas, los encuentros y, por supuesto, pues, esos amores que van pasando, pues, en el camino de nuestra vida, chavos. Y es entonces cuando vuelves al presente y haces un alto para analizar tus relaciones actuales. En realidad tus relaciones te gustan, te sientes conforme con esas personas con las que estás, sientes que mereces algo mejor, pero te da miedo, pues, buscar a eso. Chavos, y ahí comienzas a pensar en la posibilidad de no conformarte con algo a medias, solo porque es lo único que hay, ¿no? Siempre, chavos, he pensado que en las cuestiones del amor las personas debemos buscar lo que nos llene y lo que nos dé felicidad, misma que se puede compartir con alguien que así lo quiera y contribuya justamente a que esa felicidad, pues, se multiplique, ¿no? Chavos, y poniéndome un poco más idealista, si así lo quieren ver, nadie debería de sufrir por amor y mucho menos quedarse con lo que haya, ¿no? Sobre todo si esa persona o ese sentimiento está roto, rasgado o incompleto. Sin embargo, chavos, descubrí que no está tan mal pensar del modo anterior de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Porque como dije anteriormente, el llegar a cierta edad, entiendes lo que realmente significa no conformarte pues con cualquier amor, con cualquier persona que llegue a tu vida solo porque quiere llegar. Entiende que no debes conformarte con un amor que no te llena, que no te motiva y que no te impulsa. Entiende que esos amores, chavos, son amores parecidos a una puerta entreabierta por donde solo entran medias felicidades. Y la verdad, chavos, ¿quiénes en su sano juicio quieren vivir felices a medias? La verdad es que yo no, ¿no? Y desde luego, pues, ustedes tampoco, ¿qué me imagino? Porque hay gente que la verdad es que sí se conforma con medias tintas, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente de esa, ¿no? Chavos, afortunadamente, el mejor salón de clases, pues, es la vida misma. Y tarde o temprano comprendes que no vale la pena conformarte con ese amor que está ahí por rutina o por costumbre. Porque a veces la costumbre, como dice mi comadre Juana, ¿no? En paz, descanse. O sea, a veces el amor es más fuerte, ¿no? La costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Porque no tiene otro sentido a dónde ir o porque te has convertido en... En favor de la persona o viceversa, en una zona de estacionamiento, ¿no? Entonces es justo cuando comprendes que estás harto de los amores fugaces, amores de una noche o de amores vacíos, que al final son esos, ¿no? O sea, que estás ahí estacionado porque no hay algo mejor que te llegue en la vida. Y posiblemente, chavos, aceptar que mereces algo y alguien mejor, pues, te va a llevar tiempo. Tal vez debas luchar con tu miedo infundado a quedarte solo. Ese miedo, pues, a veces que es traidor y embustero, que te hace creer que si no es esa persona con la que estás, pues, no va a haber nadie más para ti. Así que es mejor que tu peor es nada, arriesgarte y liberarte de la persona que no te está dejando nada bueno en tu vida, en tu presente, en tu momento, para darte la oportunidad de que la vida te presente a alguien que realmente te haga feliz. Chavos, pero la verdad es que descuiden. O sea, yo he pasado por este proceso y claro que al inicio es complicado, porque sí es bien complicado el poder desafanarte de alguien, pues, que simplemente lo ves como costumbre, o a veces ni siquiera descubres que es costumbre, pero en realidad es hecho, chavos. Es más, nosotros mismos nos aferramos neciamente y nos negamos a aceptar que en realidad hay poco de razón en eso y que tal vez es necesario, pues, a veces cerrar ciclos y dejar ir a las cosas que no nos hacen bien, chavos. Y sin embargo, tarde o temprano, pues, uno se cansa, el vaso termina de llenarse y se derrama, pues, para que ya busques algo nuevo y la vida te dé como otra oportunidad, chavos. El día que te creas merecedor de alguien que realmente te dé todo aquello que buscas para sentirse pleno, verás ocurrir lo que pasaste, lo que pensaste que jamás ibas a vivir, que es una muy buena frase y se los voy a repetir porque a mí me gustó mucho. El día que se crean merecedores de alguien que realmente les dé todo aquello que buscan para sentirse plenos, verán ocurrir lo que pensaron que jamás iban a vivir. Entonces, chavos, pues, se tienen que arriesgar porque... Y me imagino que ya saben por qué la dediqué a mi amigo, ¿no? O sea, porque a veces hay relaciones bien tormentosas, relaciones que ya nomás se la pasan peleando, se la pasan no concordando ideas, que si sí, que si no, que si tú, que si yo, dime si... Y si a veces, pues, ni siquiera eres feliz y estás ahí simplemente porque crees que no puedes tener algo mejor de lo que tienes. Pero realmente la pregunta es, ¿lo que tienes es mejor? ¿Lo que tienes es bueno? ¿Lo que tienes te llena? O sea, yo creo que hay que detenerse un poquito y pensar realmente qué queremos para nuestra vida y al final, pues, a veces yo creo que estamos mejor solteros que mal acompañados, ¿no? Pero bueno, chavos, la carta completa, se las voy a... Yo voy a llorar, esa es la parte sentimental, ¿no? Chavos, huyan, corran y váyanse de ese tipo de relaciones. O sea, corran lejos de esos brazos que creen que los protegen, pero que solamente, pues, a veces se estorban, porque tal vez el día que entiendas todo lo anterior que hemos platicado en el programa, chavos, puedan entonces estar listos para saber lo que se siente tener a alguien que sí te merezca tanto como tú a él, ¿no? Pues, es parte de la carta, chavos, se las voy a estar posteando en la página de Praia Radio, síganos en todas nuestras redes sociales como Praia Radio México, en Facebook, Praia Radio... No llores, Dani. O sea, tú tienes un amor. Entonces, ya nada más para finalizar el programa del día de hoy, este, vámonos, Dani, después nos vamos con Beto y finalmente yo, su servidor y amigo, conclusión del programa del día de hoy. ¡Ah! Ya terminé sin pareja. No, mi conclusión del día de hoy es que vivimos en una sociedad que todo es express, ¿no? Vivimos en relaciones de dos días y ya estás amando, en tres días ya te estás casando, en cuatro días ya estás divorciándote y así, ¿no? Y llega el otro fin de semana y igual lo mismo. Entonces, vivimos relaciones en las que no conocemos a la persona que tienes al lado, ¿no? No tenemos la complicidad de ser amigos, ¿no? El guardarnos, el taparnos cosas, ¿no? Queremos ir luego, luego, ya conocer. Llevas una semana y ya conoces a la familia y a las dos semanas, ¿no? Yo creo que siempre es bueno ir por etapas, no por etapas, al ritmo, a un buen ritmo, pero no el ritmo de hacerlo rápido. Porque lo que llega, y siempre se ha dicho eso, lo que llega rápido, rápido se va. Entonces, lo que pisar va a terminar mal. Entonces, siempre debes de tener tus principios bien cimentados, ¿no? Siempre debes de decir, sabes qué, esto a mí no me parece. Y, 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 este... Pelearlo a capa y espada, ¿no? Porque la otra persona también va a tener sus puntos y va a ser difícil. Si le sabes que yo, a mí me gusta salir los viernes solo y siempre tiene esa relación, los viernes solo voy a salir porque quiero salir y me gusta salir, ¿no? Pero tienes que pelearlo y llegar a un acuerdo desde el principio. Porque si tú empiezas a permitir cosas, o sea, al final se empieza a ser monótono y empiezas a ser como grande, grande, grande y terminas hartándote. Entonces, pues sí. O sea, no hay sorpresas y nada de que... ¿Para qué andas conmigo si ya sabes cómo era? Y te lo dije desde el principio. Por aquí Beto Marín. Ok, yo termino con dos puntos únicamente. Solamente es, chavos, no acepten una relación por el único concepto de no estar solos. Y también el otro punto es no se pierdan una relación por el miedo a volver a sentir lo que les pasó antes, ¿no? A lo mejor una situación negativa o por miedo a no querer volver a sentir o a volverse a sentir rotos, ¿no? Yo creo que vas aprendiendo conforme van pasando tus relaciones o tus años creces y también es regresar al punto de que siempre todo mejora para bien o para... Bueno, siempre para bien. Y es eso. Lo que dice Beto, digo, yo me he cansado de decirlo en mis programas, ¿no? O sea, el que tú te tropieces y el que la cagues, pues bueno, sí es un error, ¿no? Pero el que te vuelvas a tropezar ya es una elección. Ajá. Y yo he dicho que el amor, el amor es el único riesgo que puedes correr más de dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Porque el amor... Tú nunca sabes cuando... Si realmente te vas a engordar con el amor de tu vida, ¿no? Y algo bien importante, chavos, o sea, ustedes no van a poder entregar cosas positivas y cosas buenas a la vida de otras personas si ustedes no están completamente bien con ustedes mismos. O sea, si tú no estás bien físico, emocional y sentimentalmente con tu yo interno, con tu yo David, con tu yo Dani, con tu yo Alberto, o sea, en verdad que ni siquiera intenten iniciar una relación sentimental porque no van a poder ofrecer nada. Y eso se va a convertir en un calvario, se va a convertir en un dimisidiretes en el que yo no quería, yo sí quise, me obligaste. Entonces, vivan su soltería, o sea, vean en qué punto están y retroaliméntense de sus relaciones anteriores, o sea, vean por qué su relación anterior fracasó, por qué terminaron y para cuando ustedes estén listos para dar ese siguiente paso de empezar a salir con unas personas, pues no la vuelvas a cagar de la misma forma, ninguna relación es igual, todos somos diferentes y todos nos vamos a, queremos ser tratados de forma diferente a la pareja anterior porque no somos iguales, pero evidentemente de cómo te va en la feria pues vas aprendiendo, ¿no? y vas alimentándote tú como persona y seguramente te vas haciendo más maduro y vas a poder ofrecer algo de calidad, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la calidad es mejor que la cantidad, ¿no? Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias por la invitación, David. Gracias, Beto, por allá, que ya se nos está durmiendo. Muchas gracias, David, un gusto estar aquí siempre. No se pierda mi programa el próximo jueves nueve de la noche estaremos por aquí en punto. Se llama Dark Room, entonces los esperamos, espero que les guste, va a estar muy bueno, espérenlo. Chavos, yo fui David Méndez, les quiero mandar un besote como es costumbre, nos vemos bonito fin de semana ya mañana viernes, viernes, feliz navidad ya porque ya prácticamente mañana viernes este social o sexual, ya que he convertido todo en social, 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 sábado sexual y domingo familia. Bueno, creo que algo así iba, ¿no? Chavos, gracias, suerte, mucho exceso.